¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Bosa con Valdés. Hoy sí es de Bosa con Valdés, no es de Valdés solo. Donde estaremos hablando de economía de forma sencilla, diáfana y transparente. También vamos a desmontar algunos mitos que en materia de economía han servido para engañar a los pueblos. Y hoy hay muchos mitos andando por ahí, Juan Carlos. Así es. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales. Arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdés. Antes de pasar de Tony, quiero darle un saludo a una amiguita allá en Acarigua, Estado portuguesa. A María Jiménez y a su abuela Mayra y a su abuelo Henry. Mucho cariño para ustedes. ¿Tenemos el tema de hoy? ¿Cómo no? El tema de hoy tiene que ver con los tipos de inflación. Por lo general, y lo que tiene que ver con el poder dominante en materia de economía, en materia de teoría económica, hace en vez de que solamente hay una causa, la inflación, que es la causa monetaria. Es decir, un solo tipo de inflación. Y evidentemente no hay un solo tipo de inflación. Si así fuese, primero que la economía sería muy aburrida y segundo que eso negaría la historia de lo que ha pasado con las inflaciones y las hiperinflaciones. Y hoy tenemos una invitada muy especial que Juan Carlos va a presentar. Sí, es alguien que cuesta mucho para que ustedes a ver si la llegan a conocer alguna vez, porque hay que hacer un esfuerzo para que la gente sepa quién es. Es nada más y nada menos que nuestra querida amiga y de verdad una persona para nosotros muy valorada. Es un referente ético sin lugar a duda en nuestra revolución. Es la profesora Pascualina Curcio Curcio. Como todos sabemos, es economista, investigadora, profesora universitaria. Y bueno, para nosotros, como les dije anteriormente, aparte de un referente académico es un referente ético. Nosotros lo decimos en lo personal porque la conocemos y sabemos que es una persona honesta en todos los sentidos. Pascualina, bienvenida Pascualina a nuestro programa. Así de lejito como manda ahora la norma. Bueno, gracias por la invitación y además por esa presentación. Es un gusto estar aquí. Mira, yo quisiera comenzar con algo que aparece en el portal de Proda Vinci. Proda Vinci publica un artículo, usted lo puede ver en Proda Vinci, por cierto, no es nada para nada chavista, ¿no? O sea que no es que nos está ayudando a hacer el programa. En hiperinflación en Venezuela, causas y soluciones. Este es uno de los últimos artículos de Proda Vinci, que firmado entre otros por Asdrúbal Oliveros, donde ellos aseguran, ellos presentan, Pascualina, un cuadro donde hacen una relación que además es muy utilizado. Y bueno, el cuadro no se ve mucho, el cuadro no se ve mucho, pero bueno, ahí está. Este es el cuadrito que aparece en Proda Vinci, donde ellos hacen una similitud. De hecho, las curvas entre inflación y emisión monetaria son parecidas. Ahora, este cuadro lo único que demuestra es que las curvas son parecidas, no demuestra más nada. Entonces, hay gente que a partir de allí ha recomendado, incluso ha recomendado a nuestro propio gobierno revolucionario, que no se emita dinero, porque la emisión de dinero automáticamente implica inflación. Y realmente, yo he leído tus artículos y he revisado teoría económica y sé que eso no es una prueba fehaciente. Y es un elemento clave a lo que acaba de decir Tony, Pascualina. O sea, no sé por qué se tiene esa concepción, que emisión de dinero per se es inflación. O sea, no hay otra condición sencillamente emitir dinero. Algo que a todas luces es absurdo. Te escuchamos. Sí. Bueno, primero, antes de pasar a esa relación y precios, inflación y cantidad de dinero, valdría la pena mencionar cuáles son los tipos de inflación. Hay dos tipos de inflación según las causas. Hay una inflación que es de demanda y hay otra inflación que es de costos. O sea, por las dos vías, sea por la demanda o por los costos, se puede generar una inflación, entendiendo inflación, variación de los precios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la inflación de demanda? La inflación de demanda es aquella que se origina cuando, por ejemplo, la economía está en equilibrio, ¿verdad? Hay un equilibrio en la economía y de repente aumenta la demanda en esa economía. ¿Qué es la demanda de la economía? O sea, ¿qué está dentro de esa demanda? O el consumo de los hogares, o el gasto del gobierno, o las inversiones. O sea, si tú tienes una situación y de repente aumentan uno de esos tres factores y tienes una capacidad productiva, además, en pleno empleo y en plena capacidad productiva, pudiese generarse que los mercados se ajusten por el incremento, por la vía de los precios, sobre todo a corto plazo, a corto plazo. Esa es la inflación de demanda. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa inflación de demanda? Dos cosas. Aumento de precios y aumento de la producción, aumento del PIB, por la vía que aumentó el consumo, la inversión y el gasto. La otra inflación es la de costos. ¿Y cómo se origina esa inflación de costos? Que aumentan los costos, por eso es que se le llama así, incluso se le llama inflación de costos y no de oferta. Porque aumentan los costos y al aumentar los costos, eso se refleja en la dinámica de los mercados, en un incremento de los precios. Ahora, el resultado de una inflación de costos es aumento de los precios, pero caída del PIB. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? La inflación no es de demanda. La inflación en Venezuela no es porque aumentó el consumo, el gasto público y porque aumentó la inversión. Al contrario, según datos del Banco Central, la demanda cayó 62%. Cayó 52% el consumo, 30% el gasto público y 88% la inversión. Es decir, entre 2003 y 2018, la demanda más bien cayó, no aumentó. La inflación no es de demanda. Y por lo tanto, para nada está asociada una emisión de dinero. La inflación es de costo. ¿Y cómo es que se explica la inflación de costos en Venezuela? ¿Por qué están aumentando los costos en Venezuela? Bueno, porque hay un factor externo a la dinámica y a la lógica económica, que es la manipulación del tipo de cambio y el ataque al Bolívar, que lo que está generando es un incremento de los costos. Porque había, bueno, si un empresario tiene una estructura de costos y de repente está viendo que hoy el tipo de cambio es mil y mañana es dos mil, él va a incorporar sus costos en su estructura. Y como él no va a asumir los costos, él lo va a trasladar al precio. Entonces, en ese sentido, la inflación en Venezuela es de costo. Decimos, no es de demanda. ¿Y qué está pasando en Venezuela? En Venezuela no ha aumentado el PIB, no ha aumentado la demanda, sino que más bien ha caído el PIB. Y ese es un argumento importante, además todos los economistas lo saben. Para que haya una inflación de demanda consecuencia de un aumento del dinero es porque tuvo que haber un aumento de precios, pero con un aumento del PIB, ya que el PIB ha caído. Como ha caído, el lado de la inflación es de costo. Eso digamos como para identificar... ¿Y ha habido una reducción de la velocidad de la liquidez? ¿Es decir, ha habido una reducción de la inyección de la liquidez en el mercado? La cantidad de dinero en el mercado, y es un poco lo que mostraba Tony en ese gráfico, que muestra que tienen que ver, pero no muestra cuál es la causa y cuál es el efecto. Claro, claro. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha habido una inflación de costos, han aumentado los precios, y cuando aumentan los precios en una economía, se necesita más dinero. O sea, necesariamente tú necesitas más dinero. Nosotros colocábamos un ejemplo sencillo en uno de los artículos con los panes. Y sobre todo cuando el factor es externo, que es lo que no comprenden algunos economistas ortodoxos, porque es que en los libros de economía hay solo tres agentes, el que demanda, el que ofrece y el Estado. O sea, en lo absoluto te va a aparecer en ningún libro de economía un cuarto agente. Es un juego de ajedrez con dos actores, ¿no? Sí, y no te va a aparecer el cuarto que es el que está atacando la moneda, ¿no? Por eso es que se entrampan también en esa teoría. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando, si tú tienes una economía y tú tienes unos precios, y de repente ese cuarto agente te aumenta el tipo de cambio, que no es cualquier variable en la economía, porque esa, digamos, se permea en toda la economía, los que producen van a aumentar los precios. Claro. Y al aumentar los precios, para que se pueda seguir consumiendo esa cantidad de productos, hay que aumentar la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Efectivamente ha aumentado la cantidad de dinero, pero la cantidad de dinero que ha aumentado ha sido en mucha menor proporción que los precios. Tanto así, que en términos reales ha caído la cantidad de dinero. O sea, lo que realmente se necesita, la cantidad de dinero que realmente se necesita es prácticamente 99% menos que la cantidad de dinero que se tenía en el 2013. Claro, en términos reales. En términos reales, ¿qué es lo que realmente se necesita? Sí. Entonces, ese argumento de que la emisión de dinero, que es el argumento del artículo que tú usabas, Del cuadrito, sí. Del cuadrito. Que la emisión de dinero es la que está generando la inflación, es falso. ¿Por qué es falso? Porque, primero, la cantidad de dinero real ha disminuido. Y lo poquito que aumentó en términos nominales, no se ha traducido en un incremento ni del PIB, ni de la demanda agregada, ni del consumo, ni del gasto público. Al contrario, todo eso ha caído. Hasta que no comprendamos que la inflación es de costos, los diagnósticos van a ser errados, y por lo tanto, las políticas, las propuestas, o las soluciones que se plantean también van a ser erradas. Y a mí me preocupa, realmente, y ha sido parte de lo que hemos expuesto, Juan Carlos y mi persona, públicamente, respecto a los procesos que estamos llamando a indexar los salarios, donde muchos actores dicen que el Poder Ejecutivo, que también es otra de las víctimas, porque el Poder Ejecutivo ha tenido toda la voluntad de reponer el poder adquisitivo del pueblo venezolano, pero entre la teoría económica, que no da pie con bola, y el golpe tan certero que le han dado a las finanzas públicas, se sigue explicando de que si se inyecta dinero, que ya sabemos, el propio Banco Central reconoce, que hay una caída real de la liquidez real, hay una caída sustancial muy profunda, y por otro lado, cuando se hacen ese tipo de comparaciones con los cuadritos, que además hay un test de causalidad que tú mismo lo expones en el libro, sobre las hiperinflaciones, que es el test de Wernher Granger, que por cierto, Granger ganó un premio Nobel en el año 2003, producto de esa propuesta, de cuál es la variable que realmente es causante de la otra, del comportamiento de la otra, y tanto tú como José Gregorio Piña han demostrado que quien causa el incremento de la liquidez es el aumento de los precios, no es al revés, como se pretende hacer, y con esto se impide, se invalida al Poder Ejecutivo para que pueda tomar decisiones contundentes en términos de inversión pública. Entonces es una fantasía, es un mito, es una falacia que nos están imponiendo y que yo lo debo decir responsablemente, responsablemente con todo lo que eso implica, porque si no, es que no da realmente el debate. Nos gustaría que tú dieras tu opinión al respecto. Disculpa, pero tú hablabas también, Pascualina, diste el ejemplo inicial, cuando la economía está en equilibrio, está equilibrada, y de pronto hay un incremento de la liquidez, eso puede generar un incremento en la demanda, y ese equilibrio se pierde. Nosotros a esa falta de equilibrio, o a esa distorsión del equilibrio, la hemos llamado de sincronización del sistema de valores. Nosotros consideramos que entonces lo primero que debemos que hacer es volver a sincronizar el sistema de valores. Y hemos hecho la propuesta, como tú bien lo sabes, sobre el tema de la indesección. Tenemos que ir a un corte. Yo voy a dejar eso para iniciar el segmento siguiente. ¿Cómo pudiésemos entonces, a través de este mecanismo, según lo que tú también has estudiado, sincronizar nuevamente el sistema de valores, que sería equilibrarlo nuevamente? Le damos rápidamente un corte y regresamos. Bueno, aquí estamos de retorno a su programa Bosa con Valdez. Habíamos dejado en el aire, Juan Carlos había planteado todo lo que significa la posibilidad de indexación, cuáles son los elementos que la componen y las trabas que puede tener. Y había un remanente de la pregunta anterior que tenía que ver precisamente con que si se puede o no se puede emitir dinero en una coyuntura como esta. Bueno, primero con la segunda pregunta. Justamente uno ve en esos gráficos que aumentan los precios y aumenta también la cantidad de dinero, pero en mucha menor proporción. Ahora aquí la pregunta es ¿qué aumentó primero? Claro. Porque cuando tú ves el gráfico así, así, perfecto, es que sigue aumentando la cantidad de dinero y eso fue lo que generó inflación. Eso es falso, es al revés. Primero aumentaron los precios como consecuencia del ataque al Bolívar y como aumentaron los precios se requiere más dinero y así sea mínimamente se aumenta la cantidad de dinero aunque en términos reales caiga. Es por eso que le dan al premio Nobel a Granger, porque ¿qué es lo que hace él estadísticamente? Ah, bueno, ¿qué fue primero? Y se mire, y nosotros hemos medido qué ha ocurrido primero en Venezuela y primero aumentan los precios y después que aumenta la cantidad de dinero. No es al revés. Y eso es bien importante, sobre todo para desmontar esa matriz de que es el dinero lo que está causando la inflación. La inflación la está causando es el ataque al Bolívar principalmente por el lado de los costos. Y eso tiene que ver también con la propuesta de la indexación. O sea, ¿qué es indexar primero? Indexar es ir ajustando los precios, todos los precios de la economía porque incluso la propuesta no es solo la indexación salarial, es la indexación de la economía. ¿De la economía en general? Porque todos los precios de la economía, todos los sabemos, todos los que compramos todos los días, sabemos que los precios aumentan todos los días en función de qué, de ese tipo de cambio, aunque el tipo de cambio sea manipulado. Ahora, lo que aumentan son los precios de los bienes y los servicios, pero hay otros precios de la economía que no aumentan automáticamente como los precios, porque en la correlación de fuerzas de un mercado, el que produce tiene la posibilidad de ajustar el precio, pero el trabajador no. No, el trabajador tiene que esperar que su patrón no le ajuste o que salga un decreto de salario mínimo. O sea, depende de una decisión, no es tan automático. Igual ocurre, y tú lo mencionabas, con el gasto público. Si se aprueba un gasto público, digamos, para toda la administración pública, se aprueba dos meses antes de que arranque el año un presupuesto público y en el momento en que se aprobó, bueno, cubre las metas en función de los precios de ese momento. Pero si hay un ataque criminal como el que hemos tenido, no ha terminado de arrancar el año y ya ese presupuesto no alcanza. Ya está invalidado. Claro, por ejemplo, el presupuesto del 2021 cuando se aprobó en octubre era suficiente y el presupuesto incluye el salario de los trabajadores de la administración pública. Por eso es importantísimo eso, porque ¿cómo indexa los salarios si un indexa el presupuesto? Claro, pero entonces arranca enero y nos llevaron el tipo de cambio de octubre a diciembre por las parlamentarias en un ataque criminal en la guerra económica de 800 mil o un millón y medio. O sea, lo duplicaron en menos de tres meses. Ese presupuesto en enero ya no alcanza, se cubre el 30%. Y es mentira lo que dicen, sobre todo, los que van por la teoría cuantitativa del dinero. Ah, es que el gobierno como quiere gastar más, entonces genera déficit, hay que emitir dinero y eso es lo que genera la inflación. Eso es mentira, el gobierno no quiere gastar más, es lo mismo, lo mismo que programó. Lo que pasa es que aumentaron los precios y aumentaron los precios por el ataque al bolívar. Y tú tienes que cubrir ese déficit. Justamente porque aumentaron los precios. Y la única manera de incrementar, de ajustar ese gasto público que arranca en el deficitario o esos salarios con la pérdida del poder adquisitivo consecuencia de los precios en las situaciones que estamos en aumentando la cantidad de dinero. Es decir, si todos los precios de la economía están aumentando, bienes y servicios, menos salario, menos el presupuesto de gasto, tú lo que tienes es que automáticamente permitir que si los precios van por aquí el salario no quede por aquí, sino que se ajuste y que se ajuste a la misma velocidad y de manera automática que lo están haciendo los precios. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa, lo que de verdad interesa no es el número de la inflación ni el número de los precios, es el poder adquisitivo y sobre todo el consumo en los hogares y que el Estado pueda gastar y cumplir con sus metas. El objetivo del imperialismo a él no le interesa cuando ataca el Bolívar ni cuál es el tipo de cambio ni cuál es la inflación. El objetivo último es deteriorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. ¿Qué es lo que desestabiliza políticamente un país? Porque lo que quieren es desestabilizar. Entonces, si ellos aumentan los precios y aumentan los precios y los salarios están por aquí, bueno, por lo menos que esa brecha no sea tan grande, sino que se ajusten a que ellos van a volver a atacar. Sí, van a atacar. Tiempo, aumenten o no aumenten los salarios están atacando desde hace tiempo. Pero lo importante, o sea, lo que a nosotros nos interesa es que esos salarios, que esa brecha no crezca cada vez que ataca, que esos salarios se ajusten automáticamente y por eso la indexación, pero también el presupuesto público de gasto que se ajuste automáticamente cada vez que aumentan esos precios que repetimos. Es por un factor externo. Eso no está en los manuales de economía porque ni siquiera está como agente económico. Entonces, el objetivo es ese, que la economía se va a ir moviendo con más ceros a la derecha cada vez que ataque. Bueno, pero es que a mí lo que me interesa es que el consumo, que cayó 52%, se recupere, que el poder adquisitivo, que cayó 90%, se recupere, que el gasto público que ha caído, consecuencia del aumento de los precios, se recupere. ¿Para qué? Para que se dé la prestación suficiente de calidad de salud, de educación, de transporte, de los servicios básicos, etc. Entonces, eso en definitiva es la propuesta de indexación que ustedes han venido presentando, presentando, yo estoy de acuerdo en el sentido de que toda la economía es la que debe indexarse, conscientes de que van a seguir atacando. Así es. Y bueno, pero suben y tenemos más ceros a la derecha, con la diferencia es que los ceros a la derecha no van a ser solo de los precios de los bienes y servicios, sino también de los salarios y de ese presupuesto. Es lo que tú dices de ir armonizando la economía, bueno, es como cuando hicimos la reconversión, le quitaste cinco ceros a la derecha, ¿qué pasó? O sea, le quitaste los cinco ceros a los precios y a los salarios. Bueno, aquí van a aumentar los ceros porque van a seguir atacando, pero le aumentan también los ceros al salario, por lo menos mientras se resuelve lo estratégico que es el ataque al Bolívar. O sea, mientras el ataque al Bolívar persista, lo que no podemos permitir es que mientras unos precios estén por aquí, el gasto público y los salarios queden rezagados. Entonces, un poco en eso consiste la propuesta. Y fíjate que ahí hay otro elemento importante, que podemos resaltar. La indexación per se no supone incremento en las cantidades demandadas. O sea, de repente en una primera etapa sí, porque como tú dices que tenemos que ajustar un poco más la demanda, pero luego cuando se sigue indexando, como las cosas van subiendo al mismo ritmo, la gente va a seguir demandando lo mismo, solo que no va a perder el poder adquisitivo. No pueden decir que el famoso ejemplo que dan, si se producen tres cosas y hay tres bolívares, bueno, un bolívar para casa, pero si se siguen produciendo las mismas tres cosas, aumentan tres bolívares más, entonces eso genera. No, no, aquí no va a cambiar la relación de, o sea, las cantidades demandadas no van a variar. Van a variar en un primer momento porque lo que queremos es que se recupere ese consumo que cayó 50%, que se recupere ese gasto público, pero después se va armonizando y eso es bien importante, que también es importante desmontar ese mito. Para poder indexar, si los precios van por aquí y aumentan, dijimos, hay que aumentar la cantidad de dinero. El dinero también hay que indexarlo, es decir, si yo tengo circulando tantos bolívares ahorita, cuánto corresponde, digamos, a cuánto corresponde eso y si hay que aumentarlo pues que se aumente en la misma proporción. Para que se hagan las transacciones correspondientes al tamaño de la economía. Bueno, para armonizar todo, claro, porque si tu indexas el salario baja y el presupuesto público necesita más dinero. Ahora, ese aumento de la cantidad de dinero no va a generar inflación, sobre todo y particularmente en nuestra situación en que estamos produciendo con una capacidad de la capacidad plena estamos produciendo el 22%, es decir, ¿Dicho por pedecámara? Sí, y con industria. Y además es coherente con la caída del 70% del PIB. En 2013-12 teníamos el pico de producción, suponte que hubiésemos estado produciendo 100% en ese momento, bueno, ahorita un 22%. Y para los economistas que escuchan que se encuadran en la teoría, estamos en una, en la parte elástica de la oferta agregada. Cualquier incremento de la demanda vía aumento de cantidad de dinero no va a generar inflación. Y de aquí a que lleguemos al pleno empleo falta bastante. Así que ese mito de que no podemos meter la cantidad de dinero porque va a generar inflación es un mito, justamente. Y no necesariamente debería ser la excusa. Como aquí el tiempo sí es un dictador, le damos las gracias a la pascolina por estar aquí con nosotros y ayudarnos a comprender toda esta situación que estamos viviendo angustiante los venezolanos y las venezolanas. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en su hogar y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal que no amarga su vida venezolana de televisión. Chao, migas y amigos. ¡Gracias!